Hemos invitado al ex primer ministro y ex congresista del APRA Jorge del Castillo para que nos dé su punto de vista sobre el anuncio que hemos recibido hoy de la formalización de una acusación contra varios miembros del APRA y dirigentes importantes como el señor José del Castillo mismo que como he dicho ha sido primer ministro y también contra el señor Mulder, contra el señor Sumaeta que ha sido presidente del Congreso y la señora Cabanillas que ha sido ministra del Interior junto a otros miembros del APRA Velázquez y Hernán Garrido Aleca todo esto comenzó por una declaración hecha por Jorge Barata en el marco del proceso que se le seguía en la cual él afirmó haber hecho una donación en dólares y entregado eso en la mano a Luis Alba Castro este proceso data ya de hace varios años en el curso del cual han sido convocados como testigos usted y otros dirigentes del APRA y resulta que ahora se nos informa que no son testigos sino que forman parte de la hipótesis fiscal en tanto que investigados y se ha formalizado esta investigación por supuesto que he escuchado que algunos dirigentes del APRA no sé si usted mismo dice que esto es persecución política pero hemos escuchado ese argumento de Toledo de Ollantumala de Pedro Pablo Cuchillo de todo el mundo así que yo quisiera que como abogado nos dé otros argumentos olvídeme pero no me confunda a ver por favor señor del Castillo ¿cómo reacciona usted y su partido frente a la formalización de esta acusación? vamos a ver tal como usted bien ha reseñado es un presunto aporte que le hacen a Lucho Alba que le habrían hecho él lo negó en su momento del año 2005-2006 pero abre la investigación en el año 2018 durante cinco años a mí me han una vez me han interrogado como testigo preguntándome sobre Alba Castro y si yo sabía si se apretó todo el partido o no yo le dije en primer lugar mi cargo es secretario general político yo no estoy a cargo de temas administrativos del partido nunca lo estuve pero que hasta donde yo sé no eso no había ingresado entonces ahora nos encontramos con esta sorpresa sin habernos preguntado el tema sin habernos dado una posibilidad de defender de saber cuál era la acusación de frente nos meten fíjense este es uno de los cuatro tomos acá está lo que está referido a Jorge del Castillo Gálvez claro es denso y pesado pero usted podrá darse cuenta ¿qué le reprocha a usted? que soy como secretario general soy parte de una organización criminal en el partido apista peruano integrado por 10 miembros y que habríamos fíjese es tan gaseoso es tan tan poco concreto o sea nada concreto o sea no hay ningún cargo fíjese señor Carvalho yo he sido primer ministro ahí no hay una acusación que me haya robado un sola que haya hecho un mal manejo no porque solamente están viendo el caso de la bajada sí esto tuvo en su momento algunas denuncias también por eso tuvo que renunciar bueno ok pero no era ningún delito es un tema aparte es porque yo asumo como ahora nadie renuncia en nuestros tiempos uno asumía una responsabilidad política y renunciaba ¿no es cierto? pero no había un delito tan así que cuando yo dejé de ser primer ministro solicité a la fiscalía de la nación a la doctora Echadiz en ese tiempo que me abra una investigación y la abrieron a mi petición 2008 terminó en el 2012 con una conclusión luego de un un peritaje financiero de que no tenía ningún desbalance ni nada por el estilo y se archivó la causa o sea a mi ya me han investigado hasta el 2012 este es un hecho nuevo que quiere jalar hasta el 2016 y que remonta solamente a dinero donado supuestamente en la campaña del 2006 la que ganó Alan García en este caso nada más que eso ya pero esa plata si es que lo hubiera habido nunca ingresó al partido entonces hay cosas tan ridículas que dicen que yo he contribuido a pitufiar perdón yo no he pitufiado nada yo he dado un porcentaje de mi sueldo en descuento por planilla que lo puedo acreditar mes por mes eso no es pitufiar pitufiar si hubiera agarrado plata a otro lado y la subdividía bueno presumirá eso porque habían los 200 mil soles supuestamente no pero no descuento de mi sueldo y que han repartido esos soles como han hecho otros como han hecho otros no habrían inventado nada si lo hubieran hecho como entrar el dinero usted podrá comprender que si yo hago un descuento de mi sueldo eso es ahí está acreditado por planilla firmado por las autoridades del Congreso de la República que me descontaban o de la PCM que también me descontaban yo he aportado todo eso al partido ¿cómo explica usted que Jorge Barata haya declarado eso? bueno no lo sé Barata tenía buenas relaciones de esa vez con Alan García yo de eso no tengo que decir nada porque no sé nada porque hay un punto de partida judicial ahí que uno tiene que entender si el señor Barata declara eso varias declaraciones que ha hecho le han costado procesos complicados a otras personas ok ok pero permítame decir lo siguiente a ver para aprender un poco ya jurídicamente más claras las cosas el delito que pena la recepción de portes de dinero es del año 2019 el lavado de activos ya ese fue un dinero presunto del 2006 ya en ese momento no era delito punto número punto número dos tanto tiempo transcurrido ese delito el lavado de dinero o asociación ilícita están recontra prescritos ¿está usted seguro? no porque es hecho en el marco de organización criminal no 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 perdón discúlpeme asociación para delinquir en el 2006 y lo que me ha entregado usted asociación ilícita es un delito distinto que tenía como pena máxima de prescripción seis años seis años seis años ya recontra pasó y el lavado de dinero 15 años también ya pasó entonces y no lo digo porque yo me voy a coger a la prescripción lo digo por la ignorancia fiscal que pone denuncias de delitos prescritos de hechos que no son delito ¿cómo se acusa de delito lo que no es delito? que fue calificado como delito muchos años después sigue con la historia yo como parlamentario como Mauricio Mulder como Javier Velásquez tenemos derecho al antejuicio entonces los fiscales tendrían que haber mandado al congreso el congreso levantarnos el fuero ante juicio que valdría aún para hechos que habrían sido convertidos antes de que fuera elegido congresista que era congresista también cuando fui elegido congresista yo ya era congresista sí no pero quiero el año 6 antes de las elecciones del 6 usted era congresista antes del 6 entonces el derecho ante juicio lo tienen que ejecutar y si me levantan el fuero me tienen que investigar la fiscal de la nación y con mucho gusto yo no me voy a someter a un fiscal odiador como Domingo Pérez por favor es un hombre que tiene el odio en la sangre bueno es que es así no es un argumento muy jurídico no es muy jurídico es de hecho eso llevó a la muerte de Alan García nada menos como no es jurídico es fatal y por supuesto que es recusable por donde por donde se le mire entonces aquí hay una hay otro otro acto de ignorancia de los fiscales no han respetado nuestro debido proceso pero más allá de eso en ninguna de estas cuatro tomos que usted tiene no hay una y león lo que a mí atañe y lo que atañe a mis compañeros no hay una imputación de manejo de mal manejo de recursos no nos hemos apropiado de nada le atribuyen responsabilidad como secretario general habría sido como secretario general encargado de la gestión bueno que yo no era pues encargado de la gestión otra ignorancia entonces me parece que aquí lo que se ha querido hacer y evidentemente hay un afán político ¿no? ¿cómo fregamos al APRA que se acaba de inscribir? entonces lo empapelamos por tres años justo hasta el 2026 ¿qué es lo que pretenden? ¿sacar al partido otra vez de la cancha electoral? bueno ahí si está retomando los argumentos que ya usó Toledo que ya usó no, no, no pero es un hecho real todo el mundo dice que lo persiguen cuando hay un año perdón perdón señor Cabrano es un hecho real yo no me voy a correr yo no me voy a asilar yo no me voy a ningún lado yo voy a afrontar las cosas por supuesto que no pero si las cosas son jurídicamente como usted los dice será difícil levantar los cargos será fácil quiero decir presentarse ante las sesiones pero no tenga duda no tenga duda que vamos a usar todos los argumentos legales ante esta ignorancia fiscal pero en todo caso atribuir el odio es que perdón no me va a decir es una interpretación tuya no me va a decir que Domingo Pérez no tiene un ojerista contra el APRA eso lo juzgará Dios yo no lo sé porque cada uno de los que han venido acá de todos los partidos dicen lo mismo así que entonces tiene ojeristas contra todos Domingo Pérez se esmerado en su odio contra el APRA y contra Alan García que lo dio tomar la decisión que tomó es difícil hablar no es difícil hay que hablar con claridad eso es un hecho que tiene historia del Perú pero nadie sabe lo que lleva a una persona a suicidarse así que no es un argumento me parece que racionalmente podamos usar pero perdón si Alan García había venido 60 veces al Perú para someterse a todos los interrogatorios y a Bios y por haber y esa vez habían regresado de España para eso y le tienden una celada entonces evidentemente yo tengo que llegar a esa conclusión clarísimamente lamentablemente hemos escuchado esos argumentos de muchas otras personas así que no me parece que sea una cosa muy útil para su partido ese es su punto de vista señor Carvalho yo creo que todo militante aprista sabe que se ha sido y muchos ciudadanos que no son apristas saben perfectamente que se ha sido muy bien ahora los argumentos que usted jurídicos que ha abusado parecen suficientemente sólidos para salir de esta situación uno que el delito no existía en ese momento dos que ya hay prescripción y tres que usted tiene derecho a antejuicio tres puntos que no ha sido respetado esos son argumentos jurídicos y si usted lee con más tiempo le va a mandar una copia para que vea dos mil páginas me parece que no voy a leer no, no va a leer pero es bueno que como periodista sepa que lo que hay ahí son babas bueno babas veremos escucharemos el punto de vista también de la de la fiscalía cuando sea posible y cuando el fiscal tenga 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 que hablar bueno usted ¿cuándo sabía que había en preparación esta formalización? Recién me enteramos escribir estas dos mil páginas no es una cosa que se hace en pocos días si usted lo ve permítame señor Carvalho no sé si está acá la fecha pero este documento ha sido hecho en abril en abril y resulta que cuando no estaba inscrito todavía no esto es lo que quiero decir que esto lo han aguantado para el momento oportuno encontraron que habrá el momento oportuno y te mandan el torpedo bueno podría también decirse lo contrario que esto da pie a que usted se presente como víctima nosotros no como víctima nosotros como personas honestas que hemos servido el país víctimas del odio del señor Domingo Pérez y que digo caramba si alguien hubiera dicho oye del castillo como primer ministro se han levantado el santo y la limona ha hecho un contrato ilegal no, pero esto es solamente el abajato pero es que no hay otra cosa pues no hay otra cosa yo tengo mi vida limpia no hay otra cosa bueno, no, claro estamos hablando solamente sobre el abajato y le concierne a usted solamente en la medida en que tenía una responsabilidad política era secretario general yo, político Mauricio Institucional ¿por qué acusan a Meche? por ejemplo presidente del Congreso porque tenía poder ¿por qué acusan a Sumetra? ¿por qué era presidente del Congreso? a Velázquez ¿por qué era presidente del Congreso? explíquese las tonterías que ponen bueno, ¿deben dar algún argumento para eso? ¿o no hay argumento? para implicar esta persona muy débil muy débil yo sé que este mamoteto no lo va a leer nadie pero eso es lo que dice bueno, pero dará lugar me imagino a ciertos interrogatorios ahí podrá usted dar esos argumentos más le convendrá que cuando los dé omita las referencias políticas y la tesis del odio porque el odio me parece que no puede funcionar Dios Padre pero a los portales no lo voy a dar no lo voy a dar ante los fiscales que han hecho esto yo lo daré porque no me voy a correr a nada ante la fiscale de la nación que es el fuero que a mí me corresponde de acuerdo muy bien hablemos entonces sobre el APRA yo quisiera naturalmente comprender cómo está posicionado el APRA y eso a partir de la opinión que usted tenga de lo que dijo la Presidenta el día viernes pero antes de hablar sobre esos temas de fondo que me imagino que son las razones por las que ha venido además del tema fiscal quisiera comprender qué está pasando con la organización ahora porque he visto una entrevista en una revista la de Hildebrandt a la actual Secretaria General señora Belén García que reprocha también a dirigentes del APRA haber usurpado el fruto económico de la venta del local del diario histórico del APRA la tribuna quién es esa señora Belén García cómo ha llegado a ese puesto y que la lleva a hacer ese tipo de afirmaciones creo que contra su compañero Mauricio Mulder más precisamente la compañera Belén García es actualmente Secretaria General Institucional del Partido militante de larga data y de lealtad probada de ICA ha sido dirigente de ICA muchos años la conoció usted claro la conozco a ella a su hermano a su padre bueno ahí hay una controversia sobre un tema interno que se tiene que arreglar se tiene que investigar no se puede dejar en el aire pero ella ya tiene su opinión formada como el fiscal José Domingo Pérez porque ataca bueno sí puede tener sus argumentos yo como usted comentaría yo prefiero los temas internos del partido no ha ventilado los medios de comunicación pero sí creo que deben las cosas aclararse ninguna imputación puede ser desechada a priori tiene que esclarecerse las cosas y espero que se hagan porque el rol que el APRA tiene que tener en el futuro es superior a cualquier disputa interna yo mismo yo mismo puse un video pidiendo a mis compañeros por ejemplo este es un ataque externo entonces tenemos que tener una idea ante esto si nos ponemos a discutir si son calcos o pueden por otra cosa pues estamos mal creo que hay que ir a la responsabilidad superior del militante y si es dirigente con mayor razón para que si tiene un tema lo arreglaremos investigaremos y se definirán las cosas pero ahora tenemos dos tareas esto que es una ofensiva contra el partido por lo que dice usted algo deleznable y no solamente contra nosotros sino contra el partido como tal al cual lo quieren también asociación ilícita para delinquirse responsable penal de la persona jurídica figura que existe recién desde el año 2018 no existe antes ustedes deben saberlo porque todos tienen entrevistas ¿no? entonces ¿cómo van a ser retroactivas? cuatro argumentos de ignorancia ¿me entiendes? ¿cómo no vamos a estar molestos con una cosa así? díganos entonces ¿cómo se posiciona el APRA frente al actual gobierno frente a la coyuntura frente a la voluntad de la señora Boluarte de permanecer en el poder hasta el año 26 modificando lo que había en un momento hecho a través de dos proyectos de ley ambos rechazados es cierto pero la iniciativa legislativa fue hecha por el gobierno para adelantarlo por supuesto nosotros estamos de acuerdo con eso hubiera sido ideal continuar ese proyecto ya estaba aprobado para la fecha del 24 pero uso pretexto de adelantarlo más del 23 todo abortó lo echaron al suelo todo una responsabilidad de los que cometieron ese error graso entonces lo que nosotros queremos por cierto es que se coche que sea la salida pero tiene que ser simple dentro del marco constitucional porque esto vaya se vote sea la fuerza eso de ninguna manera por eso nos oponemos a los hechos de violencia o de coacción de esta naturaleza cuando nosotros hemos luchado en las calles inclusive contra Pedro Castillo nunca ni hicimos violencia ni tampoco pretendíamos una solución inconstitucional todo dentro del marco de la constitución entonces la señora se presenta en este mensaje ya no vamos a dar extensión a esas cosas ha hecho algunas cosas que pueden ser interesantes pero sin duda aquí está subyace estoy el 9 de diciembre del año 24 ergo muy más adelante entonces yo digo señora volvarte si usted quiere llegar al bicentenario de Ayacucho tiene que haber una coherencia entre el perdón y el acto de reconciliación con decisiones que tome posterior por ejemplo recomponer su gobierno ¿en qué términos? ¿qué es lo que le hace falta al gobierno? el gobierno está en una línea de mediocridad de mediocridad realmente tiene que haber un salto cualitativo tiene que llamar a los mejores peruanos no puede estar llamando a ministros cuestionados a directores o supervisores con juicios o cosas por el estilo eso es un desastre entonces y más aún yo creo que hay dejando a salvo algunas personas que creo que son recatables pero más allá de lo que el mismo señor Jotaro aquí en lo personal no tengo un pelo que ponerle pero lo que se necesita es un cambio cualitativo en el gobierno incluyendo al primer ministro ¿no? ¿por qué? porque si usted tiene una resistencia social y popular a la cual no hay que hacer los oídos sordos no le tienes que hacer caso en todo tampoco puedes ignorar que existe entonces demos un tanto hagamos un voto sincero de reconciliación haciendo gestos que se opone modificar el gobierno para dar señales de apertura y de escucha y de dar señales concretas de reactivación económica también ¿no es cierto? me parece apuntar tal como se está diciendo en el factor de la seguridad habría que ajustar cosas entonces hay dos o tres ideas de fuerza en el discurso me parece bien ¿cuál es? la seguridad ciudadana por ejemplo me parece importante yo creo que hay un golpe de timón en el manejo económico ¿no? cuando dice vamos a respetar la actividad privada y queremos la reactivación a través de un plan de infraestructura me parece interesante ¿no? no todo es gobierno o gobierno tampoco yo creo que hay que ser sin duda sin duda que no entonces estas ideas que están puestas ahí el hecho de esta reponer el tema del Senado es interesante y convocatoria al acuerdo nacional ¿no? con el que ha tenido tanto que ver usted yo lo quiero mucho al acuerdo nacional pero espero que funcione a fin de agosto dijo a fin de agosto máximo esta mañana dijo para concluir la idea era siguiente si hay este cambio cualitativo de convocatoria a mejores peruanos creo que el gobierno puede tener más aire para hacer sus tres años pero no podemos seguir en este plano inclinado en que la economía todo empieza a enguevecer tú no puedes vivir bajo el 10% pero está con el agua acá señor del castillo muchas gracias por su presencia acá por sus explicaciones sobre tres cosas diferentes la primera es este tema fiscal nos ha dado su punto de vista la otra sobre las críticas internas en el APRA y este tercer punto que es el que más importa la opinión pública en realidad es la línea del APRA y los compromisos que adopte la línea del APRA está en la línea de ahí de la torre bueno no hay que quitar riqueza al que la tiene sino hay que crear para el que no la tiene de acuerdo eso es inversión trabajo y redistribución social muchas gracias por recordarnos en efecto esa idea del fundador del partido formulada ya hace varias décadas muchas gracias Jorge del Castillo ex preministro y ex congresista y secretario general del APRA gracias gracias gracias